Lenin Merino fue un trabajador bananero que falleció en julio de este año en un hospital de Santa Rosa al sur de Ecuador. Poco antes de su deceso se infectó con COVID-19 y aunque apenas tenía 31 años de edad, su cuerpo no resistió a la enfermedad. En esta entrevista hecha en enero no revelamos su identidad por motivos de seguridad. Yo a los 12 años empecé como fundador, a poner funda, porque mi mamá no se avanzaba con todos los gastos porque éramos tres hermanos que tenían que darnos al estudio. Entonces yo empecé a los 12 años a trabajar en lo que es banano, pero como le digo convencional, químico mejor dicho, no orgánico. Enfundar los racimos de banano es uno de los trabajos más duros en esta industria. El plástico que se usa en esta labor tiene pesticidas y su manipulación implica un alto riesgo de intoxicación. Trae bastante químico ese porque la mayoría salen con dolor de cabeza al final del día. Y a veces como tienen la costumbre algunos, como dijo usted, cogerlo y lo muerden. Al final del día uno sale como que le pica la boca, con ardezón. La mayoría somos flacos. Sabemos que nos enflaquece, o sea, el funda, o sea, el químico como que lo seca. Lenin trabajó durante años, de lunes a sábado, en plantaciones convencionales. A la edad de 20 comenzó a decaer físicamente y a enfermar. Trabajé casi 10 años en eso, solo lo que es en funda, y eso con el tiempo me afectó a mí la salud bastante. Más la intoxicación de la sangre porque perdía los glóbulos blancos. Ya tenía solo un 45% en mi cuerpo y cuando el doctor me dijo, por los exámenes, que a mí una simple gripe podía terminarme. Fueron dos años de tratamiento para recuperarme y tres años de estar fuera de lo que es químicos para volver a la normalidad. Por su situación económica, Lenin intentó volver a las plantaciones convencionales al año y medio. Sin embargo, poco después, presentó de nuevo los mismos síntomas. Su hermano mayor, que trabajaba en este tipo de cultivos, también enfermó. Él pasó 15 días en el hospital internado, porque tenía el mismo problema que tenía los glóbulos muy, las defensas muy bajas y la intoxicación a la sangre. Los productores de banano convencional en Ecuador conocen esta problemática, pero para las y los trabajadores es muy difícil y riesgoso reclamar sus derechos. Si uno lo demanda a un productor, más terminaría uno perdiendo su trabajo. O sea, en el trabajo que hago, como yo en fundo, ya están la mayoría de los puestos ocupados. Entonces, si yo perdería aquí mi trabajo, me quedaría sin empleo. Y eso, en cambio, uno lo perjudicaría, ya que uno, si pierde el trabajo, tan según uno cómo sobrevive. Lenin Merino estuvo expuesto buena parte de su vida a pesticidas, cuyo uso está prohibido en otros países. Estos son químicos que debilitan el sistema inmunológico. Además, estando en el hospital, se enteró que también tenía VIH. Este cuadro clínico no le dio oportunidad de resistir al COVID-19. Lenin falleció el sábado 11 de julio de 2020, antes de la medianoche. ¡Suscríbete al canal!